Y le comento que nuevas herramientas tecnológicas para el resguardo de la seguridad de la mercadería transportada por Centroamérica fueron presentadas en El Salvador por una empresa con sede en nuestro país. Resguardar la seguridad de la mercadería transportada en el corredor centroamericano es el objetivo principal de la corporación Comsi, que presentó un nuevo equipo tecnológico. Obviamente con el apoyo de la tecnología, nosotros lo que estamos buscando es que cada vez haya menos riesgo en carretera, que cada vez hagamos un desplazamiento más seguro. En el mundial, el narcotráfico, el terrorismo, el contrabando, es un flagelo que está latente en nuestro mundo y es por eso, como les decía, que hay países que han contemplado en sus agendas poder hacer la lucha contra esto y unirse para poder tener un mayor impacto en el control de estas amenazas. Esta es parte de la tecnología de punta que al ser contratada asegurará las puertas de un contenedor y rastrearlo mediante GPS. Ya colocado, pues no puede ser abierto durante todo el desplazamiento. Únicamente cuando nos piden las autoridades que se abra, se puede abrir de acuerdo a un comando que se le manda vía internet o bien tiene un tecleado numérico para poder abrir este dispositivo. También permitirá dar seguridad a los clientes, quienes podrán dar seguimiento del envío a través de aplicaciones para celulares. Podemos visualizar este desplazamiento desde un teléfono celular. Ya un empresario no tendría que estar abriendo su notebook para poder ver este desplazamiento, sino que él podría estar en cualquier lugar, pues en la sala de su casa o estar en una reunión y ver su teléfono y poder ver dónde se encuentra su mercadería. El narcotráfico, el contrabando y las extorsiones son fenómenos que enfrentan a diario los transportistas de mercadería. Por ello, en coordinación con las autoridades de seguridad pública, implementan medidas para resguardar la misma. La nueva tecnología de punta permitirá que los productos lleguen más seguros a su destino.